¡Hola a todos! Mi nombre es Jen y esto es Débora Libros. En el book haul de hoy os voy a enseñar los libros que he adquirido durante el mes de febrero. No han sido muchos, pero sí que todos los que he adquirido tenía muchas ganas de tenerlos. Y también he conseguido algunos que ya los había leído hace tiempo, pero no los tenía. Así que, ¡dentro vídeo! Bueno, en primer lugar os voy a enseñar los dos libros que me compré y no voy a leer porque ya los leí, pero los quería tener. El primero de ellos es Tengo ganas de ti, de Federico Mocha. Este libro lo leí al principio cuando fue todo el fenómeno, el boom de Federico Mocha, de Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti. Pues bueno, me los leí entonces y no los tenía, los cogí de la biblioteca. Y hace poco tuve la suerte de conseguir Tres metros sobre el cielo, que no es que fuese un libro que me encantase, pero no sé, ya que lo había leído y que tampoco me pareció mal del todo, lo quería tener. Y hace unas semanas fui al rastro de Madrid y encontré el de Tengo ganas de ti, que estaba completamente nuevo. Tengo allí en mi vuelo porque como no me lo iba a leer, no me lo he traído aquí. Y quería tener este libro porque fue el que más me gustó de todos los de Federico Mocha. Me he leído todos los libros de este autor, pero me cuesta muchísimo adaptarme a su tipo de escritura. Y bueno, tengo ganas de leerme el último que ha sacado, Tres veces tú, que es un poquito gordo y tal, pero como es enlazado a la historia de Tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti, pues quiero leérmelo para completar la saga. El libro de Tengo ganas de ti tuve la suerte de conseguirlo por tan solo un euro, así que no podía dejarlo allí. Y el segundo libro que conseguí también en el rastro de Madrid, que me gustó, me parece que fueron dos o tres euros, y también estaba completamente nuevo, fue La voz dormida de Dulce Chacón. Este libro no creo que me lo lea próximamente, por eso también lo tengo en mi pueblo, porque ya me lo leí y os comenté qué me pareció. Y bueno, me lo compré pues porque ha sido un libro que para mí me ha marcado bastante y quería tenerlo. Y nada, ahora pasamos a los libros físicos que me he comprado este mes y tengo aquí para enseñaros. Me compré estos dos libros conjuntos, este de Nuria Roca y Juan del Val, que es para Ana de tu muerto y este que también es de Nuria Roca y se llama Los caracoles, no saben que son caracoles. De la existencia de este libro sí que tenía idea, pero este no sabía que existía y cuando lo encontré pues los compré a la vez. Las condiciones en las que están son bastante buenas, me los compré por dos euros cada uno y bueno, son de tapa blanda y demás, pero están bastante bien. Y nada, en el próximo vídeo os hablaré de ellos porque ya los he leído. Como también sabéis, este libro lo he adquirido este mes, tenía muchas ganas de tenerlo. Al igual que los anteriores está completamente nuevo, como podéis ver. Y este también lo conseguí por un precio muy bueno que fue cuatro euros. El siguiente libro que me compré fueron Las cosas que no nos dijimos de Mark Levy, que hace unos años leí varios libros de este autor y quería leerme este y tenerlo. Este libro, al igual que los anteriores, me salió bastante barato porque me costó solamente dos euros y es que están nuevos. O sea, a lo mejor los ha utilizado una persona o a lo mejor tienen un pequeño borde un poquito doblado que normalmente no se suele apreciar y por ese precio es que puedes comprar de todos los libros que quieras. Este también lo compré del Rastro de Madrid. Os invito a que vayáis porque hay cantidades de libros de todas las temáticas y podéis cogeros por 15 euros o así demasiados libros. Además, aquí aparece el precio que tenía inicialmente y pone que lo compraron en VIPs y costó 19,50. Y bueno, este libro de Kate Morton no pensaba comprármelo porque ya me había ido de la zona donde están todos los libros colocados del Rastro, pero fui a la plaza y me encontré un puestecito también con unos cuantos libros y este estaba entre ellos. Así que no podía dejarlo porque ya sabéis que para mí Kate Morton es una autora que me fascina. Y al igual que los otros está completamente nuevo. Tengo muchísimas ganas de poder leerme estos libros y también estoy muy contenta de ampliar un poquito cada vez más mi estantería y formar mi mini biblioteca. Así que ya sabéis, si queréis tenerla vuestra propia no dudéis en compraros libros de segunda mano o buscar en sitios para comprarlos porque por muy poco dinero podéis conseguir muchísimos libros. Además, me gusta imaginar cómo la gente consigue estos libros. No sé si la gente los comprará a un bajo precio o si se los darán o si serán de bibliotecas que ya estén cerradas, que algunos de los que tengo son por esa razón. Pero no sé, me gusta imaginar que otra persona ha estado leyendo las mismas páginas que estoy leyendo yo y además del mismo libro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis seguirme en las redes sociales o también suscribiros en mi canal para enteraros de absolutamente todas las novedades. Nos vemos muy pronto. Mil besos.